Como ya he comentado en otros vídeos, la ansiedad no tiene por qué ser realmente mala, de hecho es necesaria para nuestra supervivencia. El problema surge cuando las sensaciones de temor y preocupación que acompañan a la ansiedad se dilatan en el tiempo, son tan intensas que se vuelven insoportables. Es en ese momento cuando la ansiedad deja de ser adaptativa y necesaria y surgen los trastornos de ansiedad. La Organización Mundial de la Salud afirma que unos 300 millones de personas sufren trastornos de ansiedad. Es un dato realmente escalofriante, pero no nos sorprende, ya que la ansiedad se manifiesta de muchas maneras diferentes y sus síntomas son de lo más variopintos. En el vídeo de hoy veremos los trastornos de ansiedad más habituales, así como sus síntomas y características. Empezamos por la fobia específica. Los miedos y temores son fenómenos muy habituales, tanto en niños como en adultos, pero cuando se apoderan de nosotros se convierten en un gran problema. La fobia específica se caracteriza por eso, por un miedo excesivo o irracional persistente ante la presencia o anticipación de un objeto o situaciones específicas, como puede ser volar en avión, algún animal o insecto en particular, la sangre, las inyecciones, conducir, los payasos... De hecho hay muchísimos tipos de fobias y algunos de ellas son de lo más llamativo. La respuesta de la ansiedad a tales estímulos suele ser inmediata, llegando en ocasiones a producirse un ataque de pánico. Lo normal entonces es empezar a evitar esas situaciones o estímulos que nos dan miedo, llegando en ocasiones a limitar enormemente nuestra vida. La fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social, se caracteriza por un miedo exagerado generado por situaciones sociales en las que la persona es expuesta a desconocidos o a la evaluación y el escrutinio de los demás. Generalmente los sujetos con fobia social temen que ese escrutinio sea embarazoso, humillante o les haga parecer como tontos o ser evaluados negativamente. Estas personas no tienen problema en realizar esas actividades ante familiares o personas de confianza o en privado. La conducta se deteriora solo cuando los demás les están observando. Las situaciones sociales o de actuación en público se evitan o se soportan con una ansiedad intensa. El deteriora la calidad de vida de estas personas con este problema es evidente al limitar sus interacciones sociales y no obtener los refuerzos que éstas producen. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los más frecuentes, aunque las personas que lo padecen lamentablemente no suelen buscar ayuda para este problema. La ansiedad no se limita a ninguna situación en particular, sino que ocurre de forma crónica, sin que la persona sea capaz de discriminar qué situaciones producen exactamente sus síntomas. Las áreas más comunes de preocupación incluyen la salud, la familia, los amigos o las relaciones sociales en general, el trabajo, los estudios, la economía y todo tipo de cuestiones, tareas domésticas, reparaciones o llegar tarde a algún sitio. En general, no hay diferencias en el contenido de las preocupaciones que todos tenemos y de las personas con este problema. Lo que ocurre es que las preocupaciones de las personas con trastorno de ansiedad generalizada son muy frecuentes, duraderas, intensas, difíciles de controlar. Las personas que sufren este trastorno también informan sobre varios síntomas asociados como tensión muscular crónica, cansancio habitual, sensación de irritabilidad, nerviosismo y dificultad para dormir. El trastorno obsesivo-compulsivo es un problema cada vez más habitual y lo hemos visto popularizarse en el cine y en algunas series de televisión. Se caracteriza por la presencia de obsesiones, las cuales son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusivos, como inapropiados y causan ansiedad y malestar significativo. En este trastorno también se dan las compulsiones, que son esos comportamientos como comprobar si se ha cerrado la puerta, lavarse las manos, limpiar, ordenar objetos. También pueden ser incluso actos mentales como contar, rezar o repetir palabras en silencio. Estas compulsiones son de carácter repetitivo y la persona se ve obligada a realizarlas en respuesta a esas obsesiones que tienen o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. El objetivo de las compulsiones es reducir el malestar y la ansiedad o incluso a veces prevenir acontecimientos futuros o situaciones negativas como pueden ser una enfermedad o un accidente de un familiar. Obviamente estos comportamientos u operaciones mentales no suelen estar conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir y si los tuvieran son claramente excesivos, llegando a ocupar en ocasiones gran parte de la vida de la persona. El trastorno de pánico. Los ataques de pánico son comunes a todos los trastornos de ansiedad, especialmente en las fobias específicas y la fobia social y se caracterizan por un episodio de intenso miedo, molestia y sensación de pérdida de control. Durante el ataque de pánico aparecen diferentes síntomas físicos como latidos rápidos del corazón, dolor en el pecho, dolor en el estómago, dificultad para respirar, debilidad, mareos, transpiración, calor, escalofríos, hormigueos o incluso entumecimiento de las manos. El trastorno de pánico implica básicamente la experiencia de ataques de pánico que ocurren de forma inesperada, por lo menos algunos de ellos, y también de forma recurrente. Una característica principal de este trastorno es el temor a sufrir futuros ataques, cosa que inquieta profundamente a las personas que lo sufren. También es muy común la preocupación sobre las consecuencias físicas, sociales o mentales que pueden producirse a consecuencia de los ataques de pánico. La agorafobia es un trastorno malentendido por la cultura popular, siendo habitual que la gente piense que es un miedo exagerado a los espacios abiertos o a salir de casa, siendo el trastorno contrario a la claustrofobia, pero en realidad no es así de simple. La agorafobia está muy relacionada con los ataques de pánico y está constituida por un conjunto de temores a los lugares públicos, ya sea salir a la calle, utilizar transportes públicos, acudir a lugares concurridos como supermercados, cines, centros comerciales, campos de fútbol, especialmente cuando la persona está sola y sin apoyo de alguien de confianza. A este miedo principal en ocasiones le acompañan otros temores como montarse en ascensores, atravesar túneles, cruzar puentes, así como temores incluso internos, como esa preocupación excesiva que tienen por las sensaciones físicas, las palpitaciones, los vértigos, los mareos o el miedo intenso a los propios ataques de pánico, incluso temores a las interacciones sociales. Como hemos visto, la agorafobia se compone de multitud de temores y miedos que van haciéndose cada vez más fuertes y se apoderan completamente de nuestra vida. Es habitual que cuando una persona sufre un ataque de pánico por primera vez en una situación en particular, ya sea en un autobús o en un centro comercial y por algún motivo, como puede ser una enfermedad o una preocupación intensa, la persona tiende a evitar esa situación y posteriormente se generaliza el miedo, se generaliza la evitación a otras situaciones y es precisamente la evitación de los lugares públicos para reducir el miedo o el pánico lo que se convierte en la principal limitación en la vida de las personas con agorafobia, que en los casos más graves terminan por quedar recluidos en sus propias casas. El trastorno por estrés postraumático lo pueden presentar algunas personas que hayan sido víctimas de sucesos aversivos inusuales de forma brusca, tales como guerras, agresiones sexuales, accidentes, catástrofes... Es decir, después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Sabemos que el hecho de ser víctima de un delito puede causar unas repercusiones psicológicas muy negativas en la estabilidad emocional de las personas afectadas, especialmente en el caso de las víctimas de violación. Casi todo el mundo tendría una serie de reacciones de malestar después de una experiencia traumática, ya que es perfectamente normal sentir temor durante una situación traumática o después de esta, pero solemos recuperarnos de los síntomas en un breve espacio de tiempo y de forma natural, pero hay algunas personas que no se recuperan. Las personas que desarrollan el trastorno de estrés postraumático experimentan el acontecimiento que les provocó el trauma en forma de recuerdos desagradables recurrentes e intrusivos. Pueden provocar malestar que incluye imágenes, pensamientos o percepciones, incluso también tener sueños recurrentes sobre el acontecimiento traumático. A veces pueden llegar también a tener conductas o sentimientos que aparecen como si el suceso estuviera ocurriendo de nuevo. Todo esto puede estar acompañado de un malestar psicológico intenso cuando el sujeto se expone a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan algún aspecto del acontecimiento traumático y provoca una fuerte reactividad fisiológica. Obviamente la persona evita continuamente esos estímulos asociados con el trauma, ya sea evitando pensar en ello o no queriendo hablar del acontecimiento. Esto hace que también disminuya sus actividades y que se aleje de las demás personas. Sufrir este trastorno incapacita a la persona a desarrollar una vida adaptada, limitándose afectivamente y con una sensación de futuro corto e incierto. Es habitual que tengan dificultades para conciliar el sueño, tengan ataques de ira, hipervigilancia y una respuesta de alarma constante. Es importante recordar que no todo el que pasa por una situación peligrosa tendrá el trastorno o por estrés postraumático. De hecho, muchos se recuperan rápidamente y sin necesidad de una intervención psicológica. Pero las personas que desarrollen este problema se beneficiarán enormemente de la psicoterapia. Como hemos visto, podemos experimentar la ansiedad de muchas maneras. Mientras unos sufren ataques agudos de pánico por sus pensamientos catastróficos, otros experimentan síntomas en situaciones sociales. Pero hay algo común que tienen todos los trastornos de ansiedad y es que sus síntomas se clasifican en tres grupos. El primer grupo son los síntomas conductuales. La ansiedad provoca cambios en nuestra forma de actuar, ya que es habitual que dejemos de realizar algunas actividades por miedo y que empecemos a realizar otras que son perjudiciales para nuestra salud, como fumar, beber o consumir drogas o ansiolíticos. Los síntomas cognitivos son esos pensamientos rumiativos, las preocupaciones o las imágenes catastróficas sobre el futuro que son habituales en los trastornos de ansiedad. Por último, los síntomas fisiológicos que provoca la ansiedad suelen ser taquicardia, sequedad de boca, tensión muscular, sensación de falta de aire, mareos, etc. Y es en estos tres aspectos donde la terapia cognitivo-conductual focaliza su actuación. En las últimas décadas se han realizado multitud de investigaciones y experimentos que apoyan la eficacia de este tipo de terapia para tratar todos los trastornos de ansiedad que hemos comentado. Así que si estás sufriendo los terribles síntomas de alguno de estos trastornos de ansiedad y ves que no puedes gestionarlos por tu cuenta, busca la ayuda de un terapeuta cognitivo-conductual y no te arrepentirás. Y por hoy nada más. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna novedad del canal. Y comparte este vídeo en tus redes sociales para poder ayudar a más personas que estén sufriendo un trastorno de ansiedad. Nos vemos pronto.